Aproximadamente estamos en un avance de un 60% de la cosecha de soja en la zona. En maíz es un poco más variado porque apenas estuvieron las sojas, obviamente toda la prioridad fue de la cosechadora la soja y los maíces los dejamos para más tarde. Los rindes están variados, hay ambientes que son buenos o muy buenos, en el cual los rindes son muy buenos. Y bueno, obviamente tenemos también ambientes un poco más flojones que hay el efecto de la falta de lluvias durante febrero y ese golpe térmico que tuvimos, bueno, hizo de la suya, entonces esos lotes por ahí tienen una variabilidad dentro del lote de 0 a 4.000 kilos. Y bueno, tal vez hace que eso en promedio estén en 2.500, 2.800 kilos por hectárea. Bueno, hay algunos que son muy buenos, ¿no? Que han pasado o han superado la expectativa. Exactamente, hay que decir un poco todo. Hay lotes que han superado la expectativa de los 4.500, 4.800 kilos, pero yo creo que la media va a andar en esos valores, entre 4.200, 4.500 kilos. Bien, el maíz ha tenido rindes dispares, pero buenos. Exactamente, el maíz ha tenido muchas fechas de siembra esta campaña por condiciones de que no llovía en septiembre, entonces donde llovía se iban sembrando, hay núcleos que se sembraron en septiembre que están muy buenos, hay algunos núcleos o zonas donde se sembró en octubre que están buenísimos también, pero bueno, todos esos lotes son ambientes muy buenos, que vale decir que no fueron afectados por la chicharrita y se desarrollaron dentro de la normalidad de un año bueno, entonces están muy buenos. No obstante, todo un tema o un caso puntual amerita el tema de la chicharrita, que son todos los ambientes de menor aptitud y que encima las afectó la chicharrita por ser siembra ya de fines de noviembre, de diciembre e incluso algunos de enero. ¿Lo sorprendió la chicharrita porque no es propio de esta zona? Exactamente, si bien sabíamos que en el norte existía, que era una plaga que podía llegar a afectar, pero nunca se pensó que llegue hasta esta zona y con la magnitud que llegó, con lo cual sí, yo creo que sorprendió prácticamente a todo el sector agropecuario. Bien, me decías que no hay aplicaciones todavía efectivas. Los resultados que tuvieron los que realizaron aplicaciones en esta campaña no fueron como esperaban, entonces tuvieron así todo un gran porcentaje de daño. No estuve detrás de esas aplicaciones como para poder definir demasiado, pero bueno, la experiencia que comparten otros profesionales es que no tuvieron un resultado valedero para ese control. Bueno, pero parece ser una plaga que vino para quedarse. ¿El frío la puede afectar? Sin lugar a duda, el frío la puede afectar. El tema es que tiene una gran cantidad de hospedantes que, bueno, algunos pueden helarse ahora durante el invierno, obviamente, como son, te comentaba, que los maíces huachos en las hojas de este año que estamos cosechando están violetas por el efecto de la chicharrita, que son maíces que van naciendo bien, digo, a medida que va lloviendo y son malezas que van naciendo, y hay maíces de esos que nacieron tal vez en diciembre o en enero, y bueno, esos están violetas directamente, están en el lote de sojas, están violetas. Entonces, eso obviamente son hospedantes alternativos que se van a helar, pero por qué no esa chicharrita también puede llegar a quedar en algún monte o en algún lugar que pueda pasar el invierno y tener alguna afectación en los próximos maíces del año que viene, así que, de esta campaña, perdón. Así que vamos a tener que tenerlo muy bajo la lupa, el monitoreo de la chicharrita en los maíces de septiembre, los de primavera para nosotros, porque bueno, sin lugar a duda no deja de preocupar a nadie este tema. Bien, ¿puede afectar al trigo esta plaga? No, no, para nada, solamente es exclusivo de maíz. Bien, nos decías que alguna isoca había atacado en las últimas horas a la soja que se escondían debajo de las hojas, pero no afectó mucho el rinde, ¿no? Tuvimos, bueno, tuvimos la caída de resistencia de intacta en la zona, que bueno, intacta es una genética que permite que cuando una isoca la come, esa isoca deja de alimentarse en el próximo tiempo y se muere. Bueno, esa resistencia se generó, entonces todas esas hojas fueron afectadas igual por isoca y tuvimos que estar muy atentos al control de isoca durante esta campaña, sí. Bueno, ¿qué se espera o cuánto tiempo lleva la cosecha? Porque en realidad el maíz puede esperar o espera más, la gente está más con el tema de las hojas. Exactamente, lo más vidrioso por el tipo de cultivo es la soja, que cuando está hay que sacarla enseguida para no generar desgrane, para que no se desgrane o por cualquier condición de humedad la afecta muchísimo. Este chaparroncito que tuvimos los otros días, que fue prácticamente nada, pero esa mañana que tuvimos ayer, que fue toda esa neblina, toda esa bruma, bueno, humedeció muchísimo el cultivo, hizo que por ejemplo en el día de ayer muy pocas máquinas puedan salir a trillar soja, muchos tuvieron que desistir de trillar soja y pasarse a maíz obligados y hasta esperar, hasta hoy, que se termine de secar porque realmente la cantidad de humedad que había absorbido el grano de soja parecía prácticamente un grano de arveja cocinado, viste, que vos lo apretabas y estaba blandito. Así que bueno, calculo que hoy después del mediodía prácticamente todas las máquinas van a poder largar de vuelta con soja. Bueno, Pablo, te quiero preguntar por la operatoria, por las máquinas, por los camiones, alcanzan con la gran invasión que hubo de la cosecha en los hilos, sin duda es que en la parte operativa se fija mucho. Sí, tenemos un muy buen parque logístico en la zona, con lo cual yo creo que sí que alcanza, ojalá que no, ojalá que no alcance, que la cosecha sea muy buena para todos y que haya transporte, viajes para todos y que haya un gran movimiento económico que lo necesitamos absolutamente todos en la región. Gracias. 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 Gracias.